¡Chau! ¿Qué pasa? Soy Kirin y en este vídeo os traigo las localizaciones de los 5 gatunos que hay por la ciudad onírica y que nos dan recompensas frescas. El primero de todos lo vimos en directo el primer día del DLC, al igual que los vendedores Ankara, los que os quedasteis en el directo lo recordaréis. Pero antes de ir con los gatunos, os traigo un par de secretos de la ciudad onírica. El primero, por ejemplo, son plagas de poseídos que al dispararlas se hacen más pequeñas hasta desaparecer. Pero antes de desaparecer, aparece un mini jefe que al derrotarlo nos dará un cofre fresco. Estas plagas de poseídos tienen 3 localizaciones. La primera está en Brumas Divalinas y al lado de la puerta central... Otra sale en Rea Silvia, justo en medio. Y la otra sale en el litoral, en el lado opuesto de Petra en un balconcito. Estas plagas salen cada X tiempo. No hay nada que hacer para que se active. Luego también, cada X tiempo, podrás encontrar un cofre que te pide cargas insondes. Esas cargas las encuentras cerca de donde está el cofre, en unos platos. O en Reño, donde están los platos del primer cofre de Brumas Divalinas. También en directo, el primer día del DERRE, descubrimos... Los vendedores Ankaras en la ciudad onírica. A estos vendedores les puedes intercambiar Sepobarion, que es el nuevo material de la ciudad onírica. Y se las podrás intercambiar por cargas de luz para el pozo ciego. Y también para comprar tintura de florete, que es el consumible. Para ver secretos ocultos, como viajar al Reino Ascendente. Los Ankaras están situados en la zona de Rea Silvia. Y os muestro cómo llegar allí. Y os muestro cómo llegar allí. Una vez llegamos aquí, Ujin te da florete. Y Munin te da cargas de luz. Así que, pues bueno, puedes intercambiar lo que quieras. También hay otros cofres ocultos que para verlos tienes que usar el florete y estar ascendido. Eso os lo mostraré, si queréis, en un vídeo aparte. También es posible que hayas encontrado una búsqueda llamada Corsaria Abatida. Esta búsqueda trata de buscar Corsaria por la ciudad onírica. Al encontrar una Corsaria Abatida, interactúas con ella y saldrá un mini jefe. Lo derrotas y te dará un par de recompensas. Y se actualizará la búsqueda. Luego vas a uno de los puestos de vigilancia de las Corsarias. Y te recompensará de nuevo, pero esta vez con fragmentos oscuros. Luego también en los jardines de Éxila encontrarás un cofre que pone custodiado por el gusano. Pues simplemente debes localizar un par de gusanos y destruirlos para poder abrirlo. Y por último, ahora ya sí que sí, vayamos con los gatunos. Hay cinco gatos. Bueno, no sé si son cinco en total en toda la ciudad onírica, pero yo por lo menos he localizado cinco. Así que os dejo sus localizaciones a continuación. Se me olvidaba, para interactuar con los gatunos necesitas un obsequio que lo encontrarás seguramente 100% la primera vez que pises la ciudad onírica y abras un cofre o hagas o completes un evento público. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!